Buenos días señores, estamos de nuevo aquí en una playa de San Pedro. Vamos a tratar de ver si podemos pescar acá. Está bonita el área. Está hermosa la bahía ahorita. Aquí les saluda el amigo Pablo, estamos presentes en este nuevo video. Saludos amigos, aquí les saluda California Fishy. Aquí estamos de nuevo, un día de pesca aquí en San Pedro. Estamos listos ya para la pesca. Si nos ven en este video, les pedimos que suscriban a la página California Fishy. Ahí nos pueden seguir en YouTube, en TikTok. Ahí nos siguen en Facebook. Ahí estamos amigos, bendiciones, un nuevo día. Cuídense mucho, feliz día. Gracias. Se ve bonito el área, nunca hemos venido para acá. Pero queremos ver qué es lo que podemos sacar acá. Tenemos hermosas vistas. Ojalá que podamos llegar hasta allá abajo. Vamos a tratar la manera de bajar. Estamos viendo cómo bajar. Ahí. Están las focas. Están los manatís. Están hermosos animales. Está hermoso la vista. La marea está calmadísima. Estoy un poco más abajo. El área se ve prometedor. Está bonito. Una bonita vista. Vamos a ir más allá abajo. Tenemos que bajar por ese acantilado. Pero vamos a estar aquí en esta área este día. Y vamos a tramitar las capturas. Más adelante. Las cañas están tiradas. Estamos esperando que pique. Aventamos los anzuelos. Vamos a ver qué es lo que vamos a sacar en esta oportunidad. Es un bonito lugar. Se están picando. Está nuestro amigo Pablo preparando Allá tenemos otros burros No son amigos nuestros Son pescadores santurianos Ya llevan una captura Vamos a grabarlo Gracias por ver este video Esta es la primera captura del día Esta es la primera captura amigos Es una mojarrita pequeña Es de la negra Esta pequeño Esta pequeño lo vamos a liberar Aviéntalo al otro lado allá Para que no lo vuelvas a sacar Al otro lado allá Estamos liberando Es muy pequeño Señores aquí está la primera captura De Alberto Ahí viene Ahí viene Ahí está Saludos a la cámara Saludos a la cámara Beto Hoy iba a salir esto Y no podemos llevarlo Esta especie es una especie de extinción Desafortunadamente No podemos llevarlo No podemos llevarlo Esta prohibido Y su tamaño no es legal también Este pez es de 18 a 24 pulgadas Este es un bebé Vamos a regresar a Nimo Vamos al mar Pues como ven amigos Pues este pez Está de peligro E instinción Pues se va a regresar Este pez es un pez nativo de California En el hogar Tenemos que regresarlo Está bonito Ahí lo vamos a regresar al mar Miren amigos Como ven Gracias Ahí está amigo Ahí está Acá nuestra otra Una captura más Del amigo Mike Es la misma rojita La mojarra roja Está hermoso Ahí está En este lugar Come mucho Ya amigos Ya está liberado El pez de California Este es como el oso de California O ese es el Ahí está la otra captura De Pablo Está bonito Pero El tamaño no es adecuado Lo vamos a regresar Ahí está Está nuestro amigo Mike También están los coreanos Hasta por allá Hay otro coreano Nueva captura Pero lo vamos a liberar Está muy pequeño Bienvenidos a nuestro amigo Mike Gracias por ver el video 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 Pesca 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 Lo hemos visto varias veces Pero no conocemos No conocemos esta especie En los comentarios Comenternos Está cerca de este pez Ahí está la captura de Alberto Ya es una tercera captura Ahí está Ahí está Pero es prohibido Distinción Pues esa especie Pues se va a volver a echar al mar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están Ahí están otras capturas Ahí se alcanzan A ver Los mojarritas Acá están Es calor Es calor Es calor Es calor Es calor Es calor Vamos a ver el video Active su campanita Active su campanita Para nuevos videos Gracias por seguirnos Vamos a seguir subiendo videos Y que Dios les bendiga Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo De nuevo Ya nos vamos Ya nos vamos Y aquí tenemos a nuestro amigo Mike Pastor aquí en Los Ángeles Nos está acompañando en esta ocasión Tiene algunas palabras para nuestro camarón Agradeciéndome sinceramente por su invitación hermano Y estar juntamente con ustedes Y compartir este hermoso momento Y este hermoso día que Dios nos ha regalado Nos bendimos con unos pescados Gracias al Señor Y pues a la palabra del Señor dice que les hace todo Tiene su día un poco más y su tiempo Que nos hemos aprovechado muy bien Y por el partido Gracias a todos por nosotros que nos bendiga en este día Estar disfrutando de esta hermoso día Y compartiendo con ustedes Que nos bendiga Y un saludo Bueno Aquí está Pablo también Ya para despedirnos Pablo Un saludo amigo Gracias a Dios que ya fue un bonito día Tuvimos unas buenas capolas para ver el video Pues gracias a Dios que nos fue bien Y bendiciones amigo Dejen like a Calle Frank Fishing Pues siempre van a ver nuestro video Pues estamos bien felices por dentro Gracias a todos por hacer este video Y gracias amigo Quédense mucho Buenas tardes Aquí están de nuevo Ya vamos a llevar los más grandes Están Están bonitos Se van a ir los Los Españoles Cabeza de Oveja Por su forma de ser Puedo agarrar Te voy a orar Tengo una vez una vez Este es Este es Si Este es Es más grande Este es un pescado, precioso, un hermoso pez, tres colores, es bonito, una oveja, cabeza de oveja, cabeza de oveja en el cañón, y gracias amigos, gracias por todo, hasta la próxima, nos toca subir todo esto, señores, ya comenzó nuestra caminata, para salir a la calle, este es nuestro lugar de pesca, por el día de hoy, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bonito panorama, bonito paisaje, nos toca subir esto, vamos a ver, 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 vamos a ver Voy a comprar un nuevo bike.